Un simple mensaje que se envió en la cartola de enero de 2006 a los clientes de la tarjeta JumboMás es el que terminó por condenar a Sencosud. En él se informa de un cambio en el valor de la comisión, que pasaría de 460 a 990 pesos para todos aquellos clientes que registraran movimientos inferiores a 50 mil pesos. Una práctica considerada unilateral por el Cernac de la época, que inició un juicio por este tema y que recibió este miércoles el fallo de la Corte Suprema en favor de los consumidores. Si usted quiere modificar un acuerdo, necesita ponerse nuevamente de acuerdo. Y por lo tanto, una carta, un aviso en el diario, una línea en la cuenta que dice que cambiaron las reglas del juego, salvo que el consumidor se oponga, es completamente legal. Sencosud deberá devolver el dinero pagado de más por los clientes, así como los intereses corrientes por el paso del tiempo. De esta forma, los 608 mil consumidores afectados podrían recibir hasta 43 mil pesos de compensación. Estos montos van a ser abonados, depositados en la línea de crédito y, por tanto, en simple las tarjetas que tienen estas personas. Hay personas que pueden ser cerrado la tarjeta durante este tiempo y ahí vamos a buscar un mecanismo con la misma empresa de forma tal que se haga a través de algún valerista o algún cheque nominativo. Los clientes se mostraron conformes con el fallo judicial. Me parece fantástico que por primera vez a la gente común y corriente le devuelvan su plata, porque siempre son los que salen perdiendo. O las empresas no tienen castigo, o queda todo en blanco, no pasa nada y el que pagó perdió siempre. Ojalá que la devuelvan, porque así como sacan ellos, como roban encima, ojalá que la devuelvan, que sería bueno. En total serán cerca de 70 millones de dólares los que la empresa deberá desembolsar. Mediante un comunicado, Sencosud respondió al dictamen y aseguró actuar de acuerdo a las disposiciones legales. Además, dice que la sentencia marca una nueva realidad para la industria. Las cambia porque vienen a confirmar que lo que se vino haciendo durante años no es una práctica legal. Así que en ese sentido cambia la regla del juego y va a significarnos a nosotros insistir en lo que ya hemos venido haciendo, evaluar otras acciones legales. Siete años duró el proceso judicial contra Sencosud, que finalmente terminó con una condena para la empresa. Todo un hito para el CERNAC, que de esta forma ganó la primera demanda colectiva en su historia. Rodrigo Guerra, CNN Chile.